Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a una más de las clases virtuales de Sprayken. En esta oportunidad vamos a ver la pérdida de presión que sufre el líquido que atravesa el circuito de una pulverizadora. En general, hablando del mercado argentino, las pulverizadoras automotrices en su gran mayoría utilizan bombas centrífugas y debemos saber que el comportamiento de una bomba centrífuga es muy distinto a una bomba de pistones. Cuando una bomba de pistones está en condiciones de entregar un mismo caudal en litros minutos desde presión cero hasta su máxima presión, una bomba centrífuga va a entregar un gran caudal a presión cero y nada de caudal a su presión máxima. Entonces, a la hora de diseñar el circuito de la pulverizadora, hay que tener en claro dónde es que vamos a tener restricciones de paso de líquido o donde se va a dificultar mucho el fluido del líquido a través del circuito. Llámese los filtros demasiado pequeños o los diámetros demasiado pequeños o los codos cerrados en lugar de curvas o las T donde choca. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero está bien, el problema es, el punto es, ¿mi máquina tiene pérdida de carga o pérdida de presión? El asunto lo podemos ver en dos tipos de síntomas. Uno, cuando está haciendo la aplicación a la velocidad normal en el lote y baja la velocidad cuando llega a la cabecera. Ahí, yo le pregunto, ¿usted nota que el abanico de las pastillas se cierra o que incluso bajo tanto la presión que se cierra ante los antigoteos? El otro es cuando usted quiere explicar alto caudal y que en algunos casos es necesario cancelar todos los retornos, agitación, todo lo que vuelve al tanque para que lo que sale de la bomba vaya exclusivamente a los picos y así todo, a veces necesita bajar la velocidad. Bueno, vamos a analizar un poquitito cuáles pueden ser los causales de eso. Uno de los causales es que la bomba es chica. No lo vamos a ver en esta clase, la vamos a ver en otra clase. Pero el otro de los causales es que aun cuando la bomba sea grande y tengo 7, 8 kilos de presión en la salida de la bomba, cuando quiero aplicar alto caudal en los picos o en las boquillas me está llegando a un kilo de presión y no me da más para poder levantar caudal. Entonces suena la alarma de la computadora de pulverización. En lugar de trabajar a los 20 kilómetros que venía trabajando, tengo que bajar a 12. Nosotros en Spritec hemos hecho clínica de pérdida de carga justamente y ahí es donde queremos transmitirles lo que hemos encontrado en esos casos. Puede preguntarse usted de qué sirve saber todo esto, si en definitiva yo a la computadora le pongo que me tire 50 litros por hectárea y me los tira siempre. El asunto es, posiblemente usted en bajo caudal no lo note esto. El asunto es cuando va a trabajar alto caudal. Entonces las variaciones de presión que va a tener usted en la aplicación le va a generar variaciones de tamaño de gota y de litros por hectárea, que a veces se lo va a cagotear la computadora y a veces no. Y es más, a veces se lo va a cagotear la computadora y usted sigue adelante. Bueno, todas esas cosas, sabiendo lo que vamos a mostrarle, usted puede, realmente va a poder ajustar su máquina para lograr el mejor desempeño posible. Uno de los detalles importantes con las bombas centrífugas es las revoluciones de trabajo. El caudal y la presión en una bomba centrífuga están determinados totalmente por las revoluciones de la bomba. Y sé que a veces uno cuando tiene que hacer una aplicación bastante liviana sobre el gote tiene la tentación a ponerle un cambio un poquito más alto y trabajar menos vueltas al motor para que por supuesto consuma menos. El inconveniente en ese caso es que si yo bajo la vuelta del motor, bajo la vuelta de la bomba y la centrífuga es muy, muy sensible. Cuando baja un 20% de las revoluciones de trabajo, ya el comportamiento empieza a ser bastante errático. Entonces, la primera sugerencia es llevar el motor de la máquina a las revoluciones de trabajo. 2.000, 2.200 vueltas, depende el motor que tenga su máquina, pero esa es la velocidad de trabajo. Voy a saber que a esa velocidad de trabajo, las revoluciones de las bombas van a ser las adecuadas para poder lograr su mejor desempeño. Lo otro es que es muy sensible a lo que es la aspiración también. Entonces, cuando usted mira una gráfica de caudales que le entrega el fabricante de la bomba centrífuga, va a notar que tiene el mayor caudal a presión cero, como le comenté antes, y el menor caudal o caudal cero a la presión máxima. Cuando va a seleccionar la bomba para su máquina, tiene que tener presente cuál es su presión habitual de trabajo. Va a trabajar a 2 kilos, 5 kilos, 8 kilos. Entonces, en función de eso, es que tiene que saber leer la gráfica de caudales de la bomba como para elegir si esa bomba le corresponde a lo que usted quiere hacer. Mire, en los ensayos que hicimos, vamos a la parte de aspiración primero que nada. Bueno, el caudal que entregó en banco de pruebas la bomba que nosotros testeamos aquí en Sprite, coincidió perfectamente con la gráfica de caudal que da el fabricante. El asunto es que es la aspiración directa, sin ningún tipo de obstrucción, filtro ni nada, con un diámetro de succión siempre en la medida inmediata superior a lo que es la boca de aspiración de la bomba. En este caso, la bomba aspira con una pulgada y media y se le puso una manguera de dos pulgadas. Y salida libre de retorno al tanque. O sea, ningún tipo de obstrucción en la entrada ni en la salida. Dio perfectamente lo que dice la tabla de caudales. Pero claro, le empezamos a poner una válvula de tres vías que es la que tengo en la salida del tanque. Le pusimos un codo que me lleva el circuito para determinado lado. Le puse un filtro con malla 30 o malla 50, porque yo en una de esas tengo la ocurrencia de que quiero que me filtre todo antes de la bomba, y es un gran error. Entonces, cuando hacemos esa misma prueba con todas las cosas que le pusimos antes a la bomba, ya se nos cayó un 30% el caudal. De 500 litros que entregaba esa bomba, nos dio 360 litros. Y ahí tenemos un problemita. Porque la bomba no está trabajando con el máximo potencial. Si encima, a todo eso, después de la bomba, le empezamos a poner, o no tenemos atención en el diámetro de cañería que ponemos, o la salé con codos demasiado en ángulo en lugar de curvas. O le hacemos chocar en una T en lugar de que siga derecho en esa T. Entonces ahí vamos teniendo cada vez más pérdida de carga. Le vuelvo a repetir, si usted tira 20, 30 litros por hectárea, no lo va a notar. El asunto es cuando quiera tirar mucho caudal. Y en ese sentido, vamos a empezar por la prueba 1, para que usted interprete los trabajos que hicimos. Acá en la prueba 1 usted puede ver que con aspiración directa y salida directa, prácticamente llevó a los 500 litros por minuto. Pero cuando ya se le pusieron todas las cosas que yo le dije, ahí bajó el rendimiento a 370, 380 litros por minuto. Tenemos una pérdida de caudal ahí de un 30% y un poquito más también. Ahora, si en lugar de esos codos a 90 grados y todas esas restricciones que le hacemos, le ponemos curvas, ya desde ese 30% bajamos una pérdida de un 17%. Y si encima, en lugar de ponerle filtros con una malla tan cerrada que le obstruye en el paso, y le ponemos un filtro con una malla lo suficientemente abierta que evite el paso de algo dañino para la turbina, o sea, una malla 12 o una malla 16, o sea, la pérdida bajamos al 13%. Fíjese cómo con pequeños detalles ya puedo ir sacando un mejor desempeño de la bomba. Claro, en la mayoría de los casos, el requerimiento que tengo para el barral es relativamente bajo. Aún cuando tenga un barral de 36 metros y yo quiero aplicar 50 litros por hectárea a 20 kilómetros por hora, yo no hice la cuenta fina, pero posiblemente tenga usted una demanda de 40 litros por minuto. Me dice, ¿y la bomba está tirando 400 o 350 para una demanda de 50 litros por minuto? Claro que sirve. Acuérdese usted que los agitadores tienen que estar constantemente abiertos, no es posible ni es adecuado cerrar el paso de la agitación para tener más que hablar en la barra, entonces esos tienen que ir siempre abiertos y dos agitadores para un tanque de 3.000 litros aproximadamente le van a estar consumiendo 100 litros más. Entonces, cuando yo trabajo en esa condición únicamente que tengo 100 litros para agitación y 50 o 40 litros para la barra, la bomba me sobra. El tema es cuando necesito tirar más. Ahora, fíjese el ensayo que se hizo posteriori de la bomba. Para ese ensayo, que es la prueba 3, dejamos el filtro que mejor desempeño tuvo en la aspiración, que es el MLS 222 de Banjo, con malla 16. Y bueno, en la salida de la bomba pusimos un tándem de filtros T de una pulgada y media, malla 50 al primero y malla 80 al segundo, y lo comparamos con un tándem de filtro Y de dos pulgadas, también malla 50 al primero y malla 80 al segundo. Y fíjese la gran diferencia de pérdida de carga que hay entre un conjunto y el otro. Claro, en el filtro T, tiene un codo para la entrada, otro codo para la salida, y eso se repite en los dos filtros. Entonces, estoy teniendo una pérdida de carga para atravesar esos dos filtros de prácticamente 2 kilos. En el filtro INI, en donde es casi directo todo eso, no tengo los codos para entrada y salida, estoy teniendo una pérdida de carga que es de escasamente medio kilo. Son detallecitos a tener en cuenta cuando estoy trabajando con eso. También me va a decir, cuando trabajo con fertilizante líquido, saco estos dos cartuchos, no tengo problema de filtrado con fertilizante líquido. Pero, mejor dicho, los tengo que sacar porque si no se tapan todo, porque viene tan sucio y se tapa todo. Pero, le saco esos filtros, perfecto, le saca los filtros, pero no se evita el codo de entrada y el codo de salida en el T. Entonces, en ese caso, hay que prever un filtro de diámetro suficiente, si es que quiero usar T, para no tener tanta pérdida de carga. Hicimos otra prueba, además, que es la prueba 4. Ahora, en esta prueba, fue para evaluar la pérdida de carga a través de los caudalímetros. En la gran mayoría de los equipos nacionales, se instalan paquetes de válvulas todos juntos. Antes eran 3, después 5, después 9 y hasta 11. Se intercalan esos paquetes de válvulas por las secciones, pero, antes de todo ese paquete de válvulas, se le intercala uno de los... un caudalímetro. La mayoría son esos caudalímetros verdecitos, que, por lo general, y por el tipo de paquete de válvulas, tienen un paso muy chico. El proveedor le va a decir que tiene un rango de 10 a 200 litros por minuto. Sí. Yo también le voy a decir que tiene un rango de 10 a 200 litros por minuto. El asunto es que a 10 litros por minuto casi no tiene pérdida de carga y a 200 litros por minuto tiene un kilo y medio de pérdida de carga. Entonces, lo que hicimos en este caso fue probar ese caudalímetro que es usado habitualmente en el mercado, en donde tiene un diámetro de turbina bastante pequeño y se probó con otros dos caudalímetros con pasos un poco más generosos. Uno de 17 a 170 litros por minuto y el otro de 35 a 350 litros por minuto. Entonces, en el banco de pruebas pusimos un caudalímetro de 10 a 100, un caudalímetro de 17 a 170 y un caudalímetro de 35 a 350 litros por minuto. Y le hicimos pasar con un equivalente de 50 litros por minuto que en este caso serían más o menos 60 litros por hectárea y otro equivalente a 300 litros por minuto que sería aproximadamente 250 litros por hectárea obviamente bajando la velocidad de la máquina. Pero bueno, ¿qué encontramos en los dos casos? A 50 litros por minuto no había diferencia de pérdida de presión entre el pequeño y el más grande. Pero cuando quisimos tirar el equivalente de 250 litros por hectárea y que le hicimos pasar a través de esos caudalímetros 300 litros por minuto claro, en el pequeño tuvimos una pérdida de 3,3 kilos desde antes del caudalímetro a después del caudalímetro. En el intermedio tuvimos una pérdida de 1,0 y en el más grande tuvimos una pérdida de 1,2. Entonces, eso nos está dando la pauta de que no hay que mezquinarle con los diámetros de paso. A la luz de todo esto, yo le voy a hacer un resumen un poquitito crudo para ver una de las condiciones extremas que podemos tener de pérdida de carga. Vimos que ya de arrancada de los 500 litros que brinde en el banco de prueba la bomba peladita en la máquina con los filtros de aspiración aún mejorándole, poniendo de curvas suaves y filtros de malla bastante abierta ya de 500 litros que me dice el fabricante estoy en 400. y una bomba de este tipo con toda la furia puede estar levantando 8 kilos en la salida. Si de esos 8 kilos en la salida le empiezo a descontar todo lo que estuvimos viendo recién o sea, si tengo los filtros T que me estrangulan bastante en la salida ya estoy teniendo ahí un kilo y medio de pérdida de carga. De la salida de la bomba si tenemos los dos filtros T de malla 50 y 80 en tándem o no sea en tándem, no importa tenga un filtro principal de línea y después tenga los filtros pequeños en las secciones del barral es exactamente lo mismo ahí ya estoy teniendo 2 kilos más de pérdida de carga. Si encima tengo un caudalímetro pequeño y obviamente quiero estar aplicando altos caudales por ese caudalímetro voy a tener entre 2 kilos y medio y 3 kilos de pérdida de carga también. Quiere decir que de los 8 kilos que arranqué en la bomba voy a estar llegando a la pastilla a duras penas a kilo y medio 2 2 y medio y encima cuando le baje la pata a la máquina que esté llegando a la cabecera no llego ni siquiera a eso. Entonces, bueno lo invito a que participe en nuestra próxima entrega en donde vamos a ver cómo primero hacer los controles en la máquina y detectar dónde está dónde está el problema de obstrucción si es que lo tiene. Y si no lo tiene bienvenido sea y le deseo el mejor trabajo en su tarea que de sí de por sí ya es muy agoriente. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!